El sol se pierde en los humos, inundan el horizonte de cualquier ciudad del mundo A vierradas de hombres, como hormigas van entrando, cada una en su agujero Van huyendo de la noche, como si tuvieran miedo Y es a la hora, justo la onda, en que comienza siempre mi ronda Cuando yo duerme, es cuando vivo, la calle es mía, rey de mendigos Porque me gusta la noche, me llaman el calavera Será porque se ve menos la amargura de los hombres Porque me gusta la noche, me llaman el calavera No ven que dentro de mí, escondido hay un poeta Y es a la hora, justo la onda, en que comienza siempre mi ronda Cuando yo duerme, es cuando vivo, la calle es mía, rey de mendigos A llegar la madrugada, vuelvo a mi vida, mi jaula Lleno de amor y de vino, pero también de esperanzas Mañana será otro día, y será mejor que hoy Te lo dice el calavera, que según dicen que soy Y es a la hora, justo la onda, en que comienza siempre mi ronda Cuando yo duerme, es cuando vivo, la calle es mía, rey de mendigos Porque me gusta la noche, me llaman el calavera Será porque se ve menos la amargura de los hombres Porque me gusta la noche, me llaman el calavera No ven que dentro de mí, escondido hay un poeta Y es a la hora, justo la onda, en que comienza siempre mi ronda Cuando yo duerme, es cuando vivo, la calle es mía, rey de mendigos ¡Suscríbete al canal!